de guardia y protección las calles están cerradas y amigos como están bienvenidos nuevamente a este canal su canal áfrica hoy estoy bien contento bueno la letra yo siempre ando bien contento todos los días yo ando contento no hay por qué estar triste al menos de que pues algo trágico haya pasado y gracias a dios no ha pasado ni queremos que pase y el motivo por el cual me siento tan contento es porque hoy entrego otro diploma otro de prueba más a una perrita que no fue nada fácil realmente no fue nada fácil desde un principio marcó su territorio me marcó no te me acerques no quiero nada contigo me caes gordo resumen y para pronto así fue como nos dijo la bella y hermosa tiana sin tiana así se llama esta cachorra bueno ya tiene dos años ya no es una cachorra pero yo les digo cachorros todavía tiana es una perrita pues que tiene un trasfondo realmente que desconocemos ya que fue pues recogida de las calles comentan sus propietarias cuando las conocí que la persona que la recogió la recogió de un contenedor de basura así mala onda no y pues bueno se llevó a tiana la alivianó la alivianó la que lo hizo esta persona bien chistoso y bien padre porque les deja a estas chicas a tiana pues para que se la cuide la chica bien buena onda pues le dicen ok si yo la cuido aquí déjala y se queda tiernita con ellas en casa para ese entonces me cuentan que estaba cachorrita ahorita la edad que tiene de dos años estaba cachorrita creo seis meses ahorita nos dirán ella exactamente la edad precisa que tenía cuando lo dejaron a cuidar a tiana y pues se enamoraron y ya cuando dejó la chica por por tiana para llevársela a su casa pues estas dos y la persona que la dejó cuidar pues sí aceptó les dijo ok que se quede tiene con ustedes y hoy tiene vive con estas dos chicas que van a conocer a continuación bueno hemos tenido infinidad de perros perros que atacan perros que no atacan perros que si atacan y perros de recuperación perros que han tenido una vida pues triste no sabemos de dónde han salido algunos pero pues andan pagando en la calle hay gente con muy buen corazón que pues hace la labor de recogerlos llevarlos al doctor revisarlos vacunarlos esterilizarlos todo un tema levantar el perrito en resumen para después darle una adopción ya tuvimos el caso de toby se me viene el schnauzer también loco se me fue el nombre pero es de andrea saludos andrea todos los vídeos y ahora tenemos un nuevo caso el caso de tiana tiana la loquilla de tiana que siempre ha tenido esa conducta agresiva tanto a perros gente gato ardilla sin en cambio tiana nos demuestra que su shock ante lo que pasado y vivido pues no puede ser retirado de lleno totalmente si es un trabajo donde el cliente o el propietario aprendiera a controlar la situación si te acercas a tiana tiana te va a tirar una mordidota si le faltas el respeto de chelo su hermana te van a dar una mordidota y un cachetado entonces les voy a presentar a tiana y el chel para que vean y ella nos cuenten de dónde salió tiana todo lo que han vivido con tiana y al día de hoy cómo se siente falta muchas cosas por afinar pero eso lo dará el tiempo la práctica que ellas le den entonces vamos a conocer el chel ok aquí está tiana indira hola indira hola 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 en breve cómo fue que conocieron a tiana cómo fue que tiene llegó a sus vidas pues en abril del 2021 una amiga que rescata a perros nos hizo cuidar a tiana por un tiempo en lo que le encontraba familia y se quedó tiene en la casa ella la encontró en en un contenedor de luz y ya de que te enamoras de con el perro pues ahí está tiana de qué edad de qué edad de qué edad la fue eso ahora tiene que edad tiene dos años ya ok en esos en ese tiempo que era lo que detenía la mejor un buen paseo con tiana a lo mejor una salida a la playa a la mejor una ida al zócalo al centro qué era lo que detenía es pues es que igual como estábamos en la pandemia no salíamos tanto con la perra entonces no supo socializar con perros ni con personas entonces ya que llegó el tiempo de poder sacarla ya era complicado porque atacaba a las personas a las personas que corrían a los niños que corrían o a otros perros a los corredores yo me acuerdo cuando estamos entrenados en la ventaja un corredor la primera vez que venimos a este parque el parque está bonito está desolado pero es donde más pasan ellos cuando es de que ustedes deciden mandarle a entrenar pues queríamos ya que conviviera más con la sobre todo en la casa porque llegaban visitas adentro de la casa y ya se les aventaba mucho entonces quería que conviviera más al menos con los conocidos que sabíamos que no le iban a hacer nada afuera pues está bien que nos cuiden pero en la casa fue cuando decidimos que mejor teníamos que controlarlo un poco y vimos el vídeo de maron donde estaba el entrenador pero si ella nos platicó un poquito más de lo que usted ha sido y ya fue que nos decidimos por tomaron la opción pero le vamos a mandar un saludo a maron maron también siempre ve los vídeos y los llegan a comentar ahí pues gracias más los saludos a ver vamos a ser un quieto la que se quede ella encima de la banca y nosotros no lo tenemos no lo tenemos y no no y ahí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero vamos a contar, ahí está uno Aquí hay uno ¿Cómo te llamas, carnal? Alán Sale, un valiente, Alán ¿El otro valiente cómo se llama? Brian Brian, el otro valiente, Brian Un poquito más atrás Ahí estás ¿Tú cómo te llamas? Adán Adán, ¿tú valiente? José Luis José Luis, ¿tú? Gustavo Vente, más atrás, Gustavo Tantito más separado para que pase ahí Sale, ¿listo? Sale, arráncate, Itzel Adán Pero no me voy a morder, por favor Zig, zag Sale, pásale Corriendo, corriendo, corriendo Trota, trota, trota Y háblale a tu perra Háblale, háblale Pásate, pásate, pásate No te frenes, no te frenes No te frenes Camina, camina Si le muerde la pierna Le llevamos al doctor Dale, dale Si le muerde la pierna Le llevamos al doctor Le llevamos al doctor Dale, dale, dale Bien, bien, pásale Pásale, pásale Sale, gira, siéntala Ahora bajen las manos Ya normal Ahora vas a aflojar más la correa Ya no tan tensa Pásate caminando Suavecito Eso, bien 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 Bien, todos, bien, todos, chavos No, eso es lo que sí Son varoncitos, carnal No es cualquiera Se viente a este tío Ah, que ellos son niñas Porque es... Sí, la neta, sí Tú, yo no lo dije Lo dijo ellos Bien, siéntala Dale, que se gane un aplauso A la perrita No es así Sigue, chavos Sigue Bueno, se le viento Dile ¿Cómo se llama el perro? Tiana Vientos Vientos Ahí tomo el ejercicio Ya lo hicimos Y pues ya A darle el diploma Bien, Itzel Experiencias Cambios ¿Qué te sirvió? ¿Qué no te sirvió? Este, pues ya podemos sacar a pasear a Tiana Mucho más segura Ya no se lanza tanto a las personas A los perros Si lo hace, pues ya sabemos controlarlo ¿No? Creo que sí, el control Ya hace un poco más de caso Cuando le damos Que no, que se siente Que se controle Todavía sigue Pues cuidándonos Pero es menos Sí Tiene todavía Tiene todavía esa Esa Onda como De que se acerque a alguien Y quiera la mordida Eh Tiana De plano cuando salía Pues caminaba Tirando de la correa Por todos lados La izquierda Derecha De frente Todo el tiempo Iba jaloneando La herramienta principal Que fue lo siento Que Tiana Se mantuviera así Y es que Era Eh Cuestión De cambiarle el collar O cruzaban ese collarito De De Pues de cinturoncito Lo llamo yo Y la mayoría Tienen ese problema Que se puede cambiar A un collar de corrección Pues bueno Ahí lo tienen Como la controla Eso es lo que se aprendió Pues esa fue Un poquito De la obediencia Básica Que hicieron con Tiana Ahí están Ellas dos Ahí las tienen Con Tianita Tianita nada más Tolera eso Un metro Era lo que estaba diciendo Ahorita Con la cámara Un metro Es lo más que Esa tiene Tiana Y hasta ahí se acabó No te va a dejar Que te deshacen Vale Aquí vamos a cortar el video 21 con tu hermana Y le dejamos Sonita con Tiana Aquí vamos a terminar el video Yo les quise presentar A Tiana A Edsel A su hermana Que se Olvidando Ya no me va a dejar Pero bueno Yo soy Omar Martínez Ella es usted Ella es la que se me olvida el nombre Sin tira Y la loca de Tiana Se despide Tiana Adiós Unos besos en un video más Casi nos muerde Bye Casi nos muerde Gracias por ver el video.